El Centro Atómico Bariloche, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, desarrolla proyectos de investigación básica y aplicada. Utilizando el reactor argentino RA6 como extensión de sus prácticas académicas, alumnos y alumnas de todo el mundo estudian e investigan en el Instituto Balseiro, que depende de la Universidad Nacional de Cuyo. El investigar implica ser dueño de la tecnología, y ser dueño de la tecnología significa ser soberano. Muy sencillo. Entonces es por eso que hay que apostar a todo lo que es investigación, y específicamente en la parte de investigación nuclear, lo que tiene un potencial impresionante, ya que todavía hay mucho campo por recorrer. O sea, no está nada dicho en la parte nuclear. El Laboratorio de Análisis por Activación Neutrónica es un grupo que trabaja justamente para... para, digamos, el reactor es un excelente contador e identificador de átomos. Entonces el sistema de este laboratorio lo que hace es justamente identificar un mix de átomos, en el cual sería casi imposible de identificar, y por ello está muy dedicado a la presencia de átomos, tal vez no deseados, en la naturaleza. Esto es contaminación, por ejemplo. El BNST, que es una terapia de captura de boro, se hace... es una corriente de investigación, pienso yo que es muy importante, desde el punto de vista médico. Hay un fuerte interés en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en el Hospital Roffo, es un joint venture entre ambos como para traer pacientes aquí que tengan cáncer de piel, melanoma, y justamente esta terapia lo que hace es eliminar el cáncer. Aquí lo que hacemos es ver nanostructuras, estructuras muy, muy chiquitas, y nada, esto se espera que puedan tener aplicaciones para dispositivos electrónicos, o bien sea para computadoras, cada vez las computadoras o los dispositivos electrónicos se busca reducir más y más y más su tamaño, y actualmente está llegando prácticamente un límite, y habría que pegar un salto a dispositivos que tengan propiedades cuánticas, que serían en el tamaño en el cual estamos trabajando acá, lo cual haría computadoras mil veces más pequeñas o mil veces más rápidas que las que tenemos actualmente. Nosotros trabajamos con la investigación básica, tratamos de entender cómo funcionan las cosas a este nivel, cómo funcionan, cómo crecen las moléculas a este nivel tan chico, y nada, hasta ahí llega nuestro trabajo como investigadores básicos. Después de todos los resultados que tienen diversos investigadores básicos alrededor del mundo, hay otra gente que desarrolla tecnología y empiezan a desarrollar alguna tecnología en particular, o algún dispositivo en particular que pueda llegar a ser para el uso diario. Y actualmente estamos en una muy buena posición desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de apoyo gubernamental, para seguir creciendo y seguir investigando. Y eso hace que la Argentina esté muy bien vista a nivel internacional, ni hablemos a nivel latinoamericano, ¿no es cierto? O sea, somos líderes, pero sí a nivel internacional está muy bien vista, muy bien respetada.